Me gusta saludar con un beso volado, o con un fuerte abrazo, cogiéndote la mano te puedo saludar. Con un beso volado, o con un fuerte abrazo, cogiéndote la mano te puedo saludar. ¡Buenos días, música! ¡Buenos días, música! ¿Me gusta la música, Marta? ¡Buenos días, música! ¡Buenos días, música! ¡Buenos días, música! ¡Aquí va! ¡Arriba, hasta la música! ¿Dónde está la boca, Marta? 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 A Marta, 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 Marta.. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video